El Gobierno aprobará en el primer trimestre de 2022 un PERTE para digitalizar el sector del agua urbana, industrial y de riego en España, que movilizará 400 millones este año y 3.000 millones de euros hasta 2026. Ante el grave incremento del número de contagios por la variante Omicron, Agües de Barcelona ha reactivado el confinamiento de trabajadores en instalaciones, tal y como se hizo al inicio de la pandemia, para garantizar así la continuidad del servicio esencial del ciclo integral del agua. Esta semana se ha cumplido un año de la imagen del 75% de España congelada a causa de la borrasca Filomena. Las cicatrices de este evento extremo, que paralizó el país, aún se dejan ver en el arbolado de muchas ciudades. Tormentas e inundaciones destruyeron activos por valor de 280.000 millones de dólares en 2021 en todo el mundo. El desastre más costoso del año y hasta la fecha en Europa fueron las inundaciones de este verano en Alemania. Debido a la pandemia, el Museo de les Agües ha apostado por el desarrollo digital ofreciendo actividades únicas presentes incluso en videojuegos como Minecraft, que les han permitido conseguir un récord de participantes virtuales en 2021. Gracias por ver el video.